Señoras y señores, invitado del día en el piso, en TNT Fútbol, Néstor Apuso, director deportivo de Deportivo Español, entrenador, bueno, obviamente, una gloria de Huracán y un formador además, bueno, hoy que está tan en boga el tema de los juveniles. Pará, quiero presentarles, pará, vamos con la dos, vamos acá, vamos con la dos. Mirá, el libro que me obsequió a todo el plantel, fútbol, la conquista de los sueños, Néstor Apuso. Un luchador, Néstor, ese puede ser el título, ya en la primera página, tremendo. Mi historia, aprendizajes para compartir. Un luchador de la vida, Néstor. Sí, todo costó mucho y sigue costando, pero bueno, estamos acostumbrados a pelearla, la seguiremos peleando hasta el último día de mi vida. Bueno, ¿cómo estás en español? Muy bien. ¿Cómo viene eso? He visto de la mano de Madoni, obviamente, con tu capacidad, que se empieza, desde lo estético para lo deportivo, empieza a crecer. Sí, los chicos están en primera. Para recuperarse, ¿no? Claro, los chicos están en primera, los dos, el sobrino de Ramón, tanto Gastón como Manuel. Está Rodrigo Márquez, que yo llegué de la mano de él, que tiene de lo que es de reserva, hace esta división como un gerenciamiento y es el mega sponsor más grande, uno de los más grandes de primera. Y como te digo, llegué de la mano de él y después está Diego Lías como presidente y está Verónica como secretaria. La verdad que es como recibir una caricia al alma, como me tratan, no me puedo quejar. La primera le está yendo muy bien, a pesar que por punto está tercero, pero está quinto por los goles, pero no perdió. Empató cuatro partidos, ganó tres. De los últimos doce puntos sacó diez. Tiene un muy buen plantel, los chicos la verdad laburan muy bien, se merecen estos resultados que están teniendo. Y nada, es un club que realmente los invitaría a que vengan porque está creciendo de vuelta. Como dije yo, cuando llegué, yo vengo a aportar mi granito de arena en distintas áreas. Estoy también con el tema de los juveniles, donde hay un prócer ahí que es catalano, el arquero. Pedrito. Pedrito catalano. Ahora se va a sumar en estos días el Bocha López, que siempre estuvo con Miguel Ángel Brindisi, después terminó conmigo en primera división como profe, como coordinadores de profe. Creciendo día a día realmente de una forma increíble, yo creo que lo único que falta es empezar a ascender. No ascender, empezar a ascender. Porque es un club que le sobra hasta en primera B. Sí, es un club de nacional B o primera por instalaciones. Realmente tiene una pensión dentro del club. Los jugadores para la categoría tienen realmente todo habido y por haber. Y ahí, ya te digo, muchas ganas de todos los lugares para que siga el crecimiento día a día de este club, donde en su momento estuvo muy complicado. Y ahora vemos que de a poquito vamos sacando la cabeza de abajo del agua. Y todo con la ayuda de uno o del otro. Y ya te veo. Desde el presidente, desde los técnicos, el gerenciador, la secretaria, los hinchas, la verdad, los socios. Se va poniendo de a pie. Sí, sí, todo se ve que hay una comunión muy grande y eso me llevó también a mí a decir, acá estoy. La verdad que había tenido varios ofrecimientos, pero el hecho de estos desafíos, como decís vos, siempre vos me conocés bien, siempre me gustan estos desafíos medio raros. Y realmente me embarqué. Y también desde el lado de Rodrigo, de Rodrigo Márquez, donde de un primer momento, cuando yo me fui de Zacachispa, a los tres días me dijo, quiero que estés a mi disposición y ir acercándome a Español, donde él ya tenía el gerenciamiento en la juvenil. Y bueno, me embarqué y hoy realmente estoy agradecido a la gente de Español por el momento que estoy pasando y por cómo se brindan día a día con mi persona. Lindo proyecto. Ahora, trabajando tanto tiempo en juveniles y con esta continuidad, yo me acuerdo de presenciar entrenamientos durante un tiempo cubriendo Huracán, de cómo ya desde el predio, desde la estructura empezaba a crecer. Desde la época de Nadur estoy hablando. Pero, ¿qué le falta en materia de infraestructura, capacitación a las juveniles argentinas? Porque después te aparecen los Cacu Romero Gamarra, los Piti Martínez, los Gese, y así podemos seguir, en un club como Huracán. Yo siempre digo que por algo nos buscan, ¿viste? Fíjate que hablamos de formadores y hoy tenés que hablar del Bocha Batista, por ejemplo, que está haciendo un trabajo impresionante en Venezuela. Es un momento José Peckerman, Tocali. Hay grandísimos, grandísimos formadores. Lo que pasa es que el problema más grande en la Argentina no pasa por ahí, yo creo que pasa por la sociedad. Donde estamos complicados. A nivel sociedad estamos complicados. Jugadores va a haber siempre, potreros cada vez hay menos. Hoy el potrero en Capital Federal y Gran Buenos Aires son los Babi Fútbol. ¿Por qué se perdió eso? Y por los terrenos, porque cada vez hay menos potreros, menos lugares, hoy enseguida edifican. Esta es la realidad. Tener que tener plata para pagar la gana. Exactamente. Hoy tenés... El edificio mata potrero, ¿no? Claro, exactamente. Hoy tenés... Nosotros, por ejemplo, con Rodrigo salimos a buscar jugadores, más en Española hay 10, 12 chicos en la pensión o más que han venido de Chaco, han venido del sur. Hemos hecho pruebas en Misiones, ya te digo en Chaco. Fuimos a Paraguay. Está muy cerca de hacerse un ala en convenio con el Bolívar de Bolivia porque hay muchos bolivianos argentinos viviendo acá en la Argentina y donde el fútbol boliviano es bastante débil en lo que es juveniles. Se quiere hacer algo también con Paraguay. Hay muchas cosas, muchísimas proyecciones para hacer. A lo que me preguntás vos, te digo que siempre está el jugador argentino. Fijate que ahora vuelve a haber una camada importantísima de jugadores. Recién nombraban al chico de River, más tanto uno, Echeverry. Y está el chiquito de Vélez, Prestiani, que se van cada vez más chiquitos y que, gracias a Dios, los últimos que se fueron no se fueron porque los robaron, sino porque realmente pudieron cubrirlos. Está perfecto que le pongan una cláusula tan grande porque es la forma de parar un poquito el ímpetu que tienen desde afuera que con la plata hoy hacen lo que quieren con nosotros. Hoy, por ejemplo, yo te estaba contando, fuimos a Paraguay y no podíamos pagar ni un peaje con la plata argentina. Esta es la realidad. Tuvimos que volver para atrás, casi 20 kilómetros, ir a una estación de servicio y cambiar por guaraníes, porque no sirve la plata argentina en el exterior. Entonces, imaginate todos estos monstruos de equipos de afuera, vienen con 10, 15, 20 millones de dólares y te llevan todas las joyas. Yo creo que en la Argentina el futbolista siempre aparece y todavía en el interior sí están los potreros, sí están los chicos que juegan en cancha de 7, en tierra. O sea, siempre está. Yo siempre digo lo mismo, de un repollo sale un buen jugador de fútbol de Argentina. ¿Y qué ha cambiado igual en el juego de los chicos nuevos que ves en el último tiempo esta paulatina desaparición de los potreros, por lo menos en la zona de AMBA, que era la que te referías? ¿En qué cambió? ¿Qué notas distinto? Yo lo que vi últimamente es mucho, mucho, sobre todo en juveniles, que están desapareciendo mucho los enganches. Pasan a ser media punta, un doble 5, y yo creo que eso hay que recuperarlo. Bueno, Néstor, por eso nos encandilan los Echeverry, Mastantuono, porque el futbolista hoy desequilibra al rival, corregime, pero es la mirada que uno ve en Primera División. No, no, seguro. Desequilibra al rival, por potencia o por velocidad, lo que no hay son gambeteadores. Sí, sí, sí. Por eso cuando vemos un chico que gambetea, nos rompe los ojos. Y se está perdiendo mucho la frescura. La técnica individual, la técnica con la pelota. Exactamente, sí, en el mano a mano, cuando aparece un jugador que te desequilibra en el mano a mano, lo sacan para afuera, para que quede mano a mano con los marcadores de punta. Cosa que eso lo hizo el Barcelona hace muchísimos años, cuando yo laburaba para ellos acá en la Argentina. El 4-3-3 este que se habla tanto, los últimos tantos años. En el 2007 el Barça lo hacía a la perfección. O sea, tenía los 4 del fondo, donde el 4 se hacía 8, donde el 3 se hacía 11, donde el 2 salían jugando el 2 como un 4, el 6 como un 3. Venía a buscar uno de los volantes. El triángulo es espectacular, que eran Busquets, Xavi y Iniesta. Un delantero de área que podía ser el Cuatevilla, podía ser el Bramovich. No, y por afuera estaba Messi. O sea, jugaban para Messi por derecha. Messi fue un gran extremo por derecha. Y el otro, y por izquierda, era Terry Henry. Henry primero, Yuli después. Y Yuli después. Entonces el juego era todo para que estos monstruos por afuera te rompan. Y hoy buscan más o menos lo mismo. Hoy te sale un Prestiani y va por afuera. Cosa que yo hice en cuenta gota cuando salió Romero Gamarra. Romero Gamarra era un terrible enganche ya en inferiores. Y yo hubo dos o tres partidos que le dije, Cacu, parate por derecha porque por adentro te comen físicamente. Porque es lo mismo que este chiquito de 16 años. Lo ponía por afuera en el mano a mano con los laterales. Y Cacu hacía un lío bárbaro igual. Pero nunca me gustó sacarlo de ese rol de enganche. A mí, yo he jugado en Huracán. He llegado a jugar con Cacu en la cancha, Rolfi Montenegro y Toranzo. O sea, me encanta lo que juegan bien. Yo siempre cuando dice a algunos técnicos, No, pero no los podés juntar. ¿Por qué no los podés juntar? Por ahí no podés juntar 2-9 que sean lentos porque no te vuelven en la primera presión. Entonces ahí sí no podés salir a presionar. Ya sabés que sos un equipo que vas a esperar. Pero con jugadores de buen pie y que tengan por lo menos un regreso en los lugares por donde quedan, que regresen. ¿Y por qué no van a jugar? Y yo lo hice. Realmente lo hice con esos tres animales que eran tres monstruos. Entonces decís, podemos volver a eso. Podemos volver. ¿Por qué no? Y jugadores hay. Vos ves el Sub-23, el Sub-20, y hay, te pones a ver el Sub-17, y hay. Y yo en español, que vas a jugar en Juveniles B, porque salió un campeón de la Challenger en el torneo de la C, entonces por invitación vas a jugar en Juveniles B, y ves que hay algunos buenos jugadores. Y eso que estamos hablando de Deportivo Español. O sea, siempre aparecen, siempre aparecen. Fijate que aparecen vos, Huracán, cuando uno se fue, ya estaban ahí en reserva, otros ya entrenando en primera. Gauto, Gese, son jugadores que hoy están en Europa y están jugando bien. El otro día Gauto le hizo un gol al Bayern Múnich. Y Gauto debutó en primera a los 16 años, 17. Nosotros trajimos de Perito Moreno con 11 años. Del sur. Del sur. Es impresionante cómo Huracán sacó en ese perfil de jugadores Gauto, Espinosa, Piti, Romero Gamarra, me acuerdo de haber estado cerca. Y me encanta buscarlos así. Por afuera. Sí, bueno. Es impresionante. Rodrigo Cabral, que es muy criticado, y para mí es un jugador extraordinario. Que para mí hoy no lo están utilizando, y a Rodrigo lo que tienen es que mimarlo. Y hacerlo sentí que es importante. Por ahí me estoy metiendo donde no me tengo que meter. Pero esa clase de jugadores, ese perfil de jugadores. Entonces cuando veo a Rodrigo que no... Y no juega. Y viene y no juega y no juega. Al otro día, entre los cinco minutos, la primera pelota que agarró, ganó, metió a dos, pateó, pegó en el palo. Casi lo empataba el partido. Huracán, un montón de goles con Barraca. Y es un jugador que jugando mal te tira tres, cuatro centros gol. ¿Por qué? Porque va en el mano a mano. Y además porque es ambidriestro, algo que no hay en el fútbol. Exactamente. Te tira al centro con derecha y te tira al centro con izquierda. Por nombrarte, jugadores, hay muchísimos futbolistas, ¿no? Y yo creo que tenemos todavía una selección joven. Sacando a Otamendi, el monstruo, y María. Y futuro. Los demás son todos pibes. Y con la selección me iba a meter, porque te escuchaba hablando del número 10. ¿Cómo ha cambiado ese mediocampo la selección argentina con todos los chicos que en sus arranques estaban en esa posición? Y bueno, después se retrasaron, otros fueron hacia los costados. Claro, McAllister, Elcio Fernández. Pero tienen esa técnica que es de lo que venís hablando. Argentina juega sin cinco de marca. Olvídate. Y le va bárbaro. Porque hay veces que por ahí en algún momento no le va a ir bárbaro, porque vas a agarrar a un equipo que va en el aire, como en su momento pasó, y sin un cinco de marca es complicado. Lo vas a necesitar. Porque Paredes era enganche, era el sucesor de Riquelme. Que debutó a los 16 años también. Lo tuve de chiquito. Néstor, lo tuve de chiquito. Paredes, De Paul, McAllister, Enzo Fernández. Porque De Paul también en Racing jugaba, tiraba a la izquierda de enganche. Todos tienen un pasado de enganche que hace que tengan una técnica individual superior a la del mediocampista estándar. Me quiero quedar con Paredes, porque lo conocés, pelito largo. Lo conozco, me parece una nena, con los faroles verdes por acá. Jugaba en el Babi de Buracán. Jugaba en el Babi Fútbol, jugaba en Brisas, con Rosario Nanía. Es de Ramo, la familia de Ramo. Me lo trajo Daniel Femia, que el hijo estuvo en el plantel de la primera. Después pasó por Central Córdoba, Femia. Y venía los sábados, jugaba en Huracán, en el Babi y en Brisas. Y en un momento el papá nos pidió algo imposible para Huracán, porque Huracán no le... Nada. Y bueno, lo termina llevando... Nada, no tenía un peso. Ramón lo termina llevando a Boca. Madoni. Claro. Le dan algunas cosas que el Huracán no le podía dar y va a Boca el Leandrito. ¿Ya se le veían cosas? Claro, contá algo. ¿Cómo se descubrió? No, porque en el Babi te sentás el distinto, te das cuenta a los cinco segundos. Sí, pero el padre pidió un auto y tenía 10 años. Y en Huracán no debían 6 meses. Claro. A todos los entrenadores, a todos. Contexto, por favor. Sí, sí, claro. No, te digo lo que le contesté. Se debe acordar el padre, no sé. La madre lo seguía a todos lados. La mujer, la verdad, una madraza del pibe. Y el padre vino un día y dijo, necesito un auto para traerlo, para moverme un auto. Le digo, te ponemos un remis. Eso sí lo puedo conseguir. Hablo con alguno y un remis, qué sé yo. En ese momento no había Uber, nada. Eran remis o taxi. Me dice, no, quiero un auto para mí, para trabajar yo con el auto. Le digo, mirá, en el más fuerte y casero está la juguetería más grande del Parque Patricio. Fíjate, ahí anda a pedir un auto de parte mía. Te van a dar un auto de colección. ¿Qué querés? Paredes al otro día no vino más. Pero, a ver, son cosas que le sucede a uno cuando tenés una cosa laburar en Bocanrillo y otra cosa laburar por ahí en un club grande como Huracán, pero que no llega a comprarle un auto al padre de un pibe de 10 años. Estaba a destiempo, Paredes. Exactamente. Estaba a destiempo. No sabíamos que iba a ser campeón del mundo. Y cada vez es peor. Iba a jugar bien. Cada vez, nosotros cantamos de afuera que es peor porque se acercan desde más chicos los representantes. Cada vez puede ser peor. No lo sé, ¿viste? Yo no quiero hablar. Te estás guardando un montón de cosas. O sea, si te pregunto cómo es el mundo del Babi, me hace silencio entonces. No, el Babi es un picadero de carne donde los chicos los vuelven locos y los chicos lo que tienen que hacer es disfrutar. Yo siempre le digo a los padres en esa época los chicos lo tenés sanito, estás jugando al fútbol y lo vuelven loco a los pibes. Gritan todo, parece que estuvieran en la jaula de la UFC los pibes jugando al fútbol. Los pibes hay que dejarlos expresarse, tienen que estar contentos porque después llegan a los 14, 15 años y no quieren jugar más mucho por la presión que tienen. Es presión. Entonces hay que evitarle esa presión ¿me entendés? Y dejalo que se expresen. Después si van a llegar van a llegar. ¿Sabés cuántos fenómenos no llegaron? Ya de mi época. Jugadores extraordinarios que decían este Olidá te juega cuatro mundiales. Y no jugó ni en reserva por ahí. Porque hay un montón de situaciones. Más hoy, donde tienen un montón de herramientas los chicos donde los que la saben aprovechar llegan. porque nosotros que íbamos a tener un coach y que íbamos a tener un profe y que íbamos a tener nada. Nosotros no teníamos nada. Nos tiraban la pelota y jugabas, flaco. Y si jugabas bien, jugabas bien y llegaste. Y si no, ¿me entendés? Hoy tienen todo. Hoy son un Fórmula 1 los jugadores de fútbol. Le apretan hasta la última tuerca y si se la apretan mal no llega. Es así. Entonces esos pibes a veces no se dan cuenta. No se dan cuenta de que tienen todo servido hoy en día. Hoy tienen todo servido y por eso es tan físico el fútbol. Tan físico. Por eso cada vez se piensa menos y es como decía vos Román si le ves un poquito algo diferente enseguida te lo llevan. Porque no, cada vez hay menos tiempo y el que te juega un toque no la quiero no la quiero mitad de cancha como jugaba Leo en el Barça y en los últimos metros te van el mano a mano y te limpia y te hace un lío bárbaro y ese jugador vale 30, 40 millones de dólares. El que quiere cambiarte a mitad de cancha y no llega nunca a hacer un pase gol o un gol y se puede ganar para comprarse una revista. Es así. Es de acá arriba. Yo siempre digo podés ser un grandísimo futbolista pero si de acá arriba no estás bien hay excepciones hay excepciones si sabemos bien ¿no? Que llegan igual y la rompen igual porque ya son marcianos el caso de René el caso de Diego ni hablar pero la mayoría hoy en día cada vez más difícil que te llegue un jugador así una torrante así que no le importaba nada y se ponía y jugaban y eran unos fenómenos. Hoy fíjate que el número uno el número uno cuando para un poquito de entrenar se lastima. El uno Messi el uno del mundo o sea hoy es todo muy físico es muy muy tenés que estar muy preparado y mentalmente tenés que estar muy preparado ¿por qué? Porque te siguen todo el día están como secuestrados los jugadores de fútbol y hay algunos que se venden solos publican lo que van haciendo mal en el teléfono en el Facebook en el Instagram se exponen mucho y si dicen hice todo esto mira a las 3 de la mañana se mandan en cana solos yo no lo puedo creer ¿y qué falta ahí? ¿Acompañamiento? ¿Y qué sé yo? No sé como te digo hoy tienen psicólogos nosotros en Huracán teníamos te estoy hablando hace 3 años psicólogo en la pensión psicólogo en la quemita coach estaban todo el día encima de los pibes cada 3 pibes había una persona mayor que adentro de la pensión estaban a cargo de cada un mayor de 3 pibes y así todo hacían cosas que no tenían que hacer ¿cómo los parás? ¿Nosotros? nosotros los técnicos los coordinadores los directores deportivos a los pibes los ves 3 horas por día ¿y las otras 21 horas qué hacés? Al que le falta algo de técnica pero le sobra de mentalidad ese también llega ¿no? Ese llega llega porque mentalmente está fuerte y sabe de sus limitaciones ¿me entendés? y el otro que le sobra las limitaciones de ellos es pedir pedir ya antes de llegar a primera pedir y al que le sobra y al que le sobra obviamente sin poner el nombre de nadie pero alguna historia que hayas vivido que tuviste que ir a buscarlo a la casa que viste la realidad que vivía que te das cuenta que era una torrante pero por otro lado no tenía ningún tipo de sostén o sea ¿cómo la manejás? No, no pero eso ya no es tengo varias pero no a ver ya eso no pasa por los chicos sino pasa por la familia ¿me entendés? yo te puedo contar una que es anécdota más que nada nos roban todo en la quemita todo nos roban todo a los pibes los botines todo no entraban de la villa de atrás nos robaban todo todo nos robaban y claro entre medio de todos eso que le robaron le robaron al Daniel Osvaldo ¿viste? los botines y bueno nada te imaginás Dani no vengo más si no me compran los botines el club no vengo más no vengo más no vengo más le digo Dani tenía en ese momento un representante creo que era si no me equivoco Darío Deku le digo Dani decíle a tu representante porque si te compran a vos los otros 70 que le faltan los botines van a querer también no, Néstor no vengo más decíle a Roque que no vengo Roque ya era el técnico de él yo era el coordinador y bueno pasan los días Dani no venía no venía no venía y de repente si no me equivoco vino el papá viene el papá y me dice Dani no quieres saber nada Néstor fíjate escuchame cuántos chicos hay corriendo allá y ¿por qué? me dice ¿cuántos chicos hay corriendo ahí? le digo y 60 pibes ¿sabés cuál es el mejor de esos 60 pibes? me dice qué sé yo cuál es el mejor si yo tu hijo que no está Daniel Osvaldo se llama tráemelo porque si Daniel Osvaldo no viene a Huracán y no llega vos no le dite ni un apellido se llama Osvaldo ni apellido le diste vos le digo sos un gran padre todo pero no tiene no tiene apellido Dani bueno se empezó a reír el tipo viene Dani a la semana viene Dani no sé no me acuerdo si le compraron los botines o trajo el botines y le digo Dani ponete las pilas que yo te voy a hacer hacer contrato y vas a ir a entrenar con Primera si no me equivoco empezó a entrenar con Tete Quiroz o con La Bruna no me acuerdo fue en esa época yo lo tenía en el selectivo a él y a Larribey a los dos y bueno Dani empezó a entrenar Primera estaba Oscar Padra de presidente sé que habló con Sanola se habló con Sanola en ese momento apoyaba al club y le hicieron contrato a Dani le hicieron primer contrato Dani hace pretemporada a los 18 años que es el día de hoy que yo tengo una amistad y me lo agradece debuta con Tete Quiroz con Godoy Cruz que dirigía Pedro Trorio año 2005 y la historia termina que bueno debuta 4 minutos 5 minutos y justo Tete se va a instituto y me toca a mí por primera vez hacer un interinato me cruzo con Dani de vuelta y le digo Dani Soboy 10 más te voy a dar la camiseta 10 vas a jugar contra Chicago que viene primero dirige al Checho Batista a Chicago salió en todos lados el Díaz Baldo hizo un gol impresionante di un pase de taco al Ale Alonso Huracán gana 2 a 0 y lo baja Chicago que venía primero y así terminó la historia y mirá vos y yo no hablé con nadie de Olé porque de Olé no hablé con nadie perdón si lo nombré a la revista salió así el Díaz Baldo lo llamo al padre y le digo viste ahora lo conocen a tu hijo tiene apellido te cuento una te puedo contar miles Néstor hablaste con el entorno de 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 hablé hablé con hablé con el hermano con Johnny que es un pibe extraordinario que lo cuida mucho a Dani los padres de una familia enorme Dani es un pibe que lo tenés que conocer para saber lo que es como persona sabe que tiene todo mi apoyo no hablé con él todavía le mandé dos mensajes Dani tiene el corazón más grande que no sé que todo este estudio y Dani es introvertido así como lo ves es un chico introvertido y dentro de lo difícil que le está pasando que espero que ya esté mejor fue muy bueno que pudo expresarse pidiendo ayuda eso a mí me 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 sentí que que le habrá hecho bien que no es fácil en el fútbol no no es fácil Dani por ahí viste dice no porque pasó esto en su vida todos tenemos una vida todos tenemos errores todos tenemos virtudes todos hacemos cosas que no tenemos que hacer en algún momento y otras que quisimos a ver pero acá está el ser humano y está un pibe un pibe sano un pibe un pibe de gran corazón y donde se está expresando que pide ayuda entonces cómo no lo vamos a ayudar hay que ayudarlo te sorprendió el video si me sorprendió porque ya te digo que sé que es un pibe introvertido claro por eso me sorprendió debería estar en ese momento muy complicado y buscó ayuda de donde pudo y gracias a Dios que lo pudo expresar porque sé que le llegaron millones y millones de de gente que lo quiere ayudar y eso es impagable ahí es también donde se ve a pesar de que te dije de la sociedad y todo que el argentino es en ese sentido son siempre solidarios sí 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 el argentino es muy solidario en ese sentido es solidario salís afuera y no nos quiere nadie la mayoría de los lugares porque somos pillos ¿viste? si la inteligencia que tenemos la utilizaríamos para bien seríamos unos fenómenos o la mayoría la utiliza para enseñar a hacer mal entonces pero no yo creo que le va a ir muy bien se va a recuperar y vamos a tener a un Dani Osvaldo a pleno yo siempre le dije Dani es un jugador que hoy estaría jugando todavía no tengo duda fue el mejor jugador que yo dirigí mirá que he dirigido fenómeno pero en su esplendor fue un fenómeno en inferior era un fenómeno mirá que he tenido en inferior a Matías de Federico en su mejor momento al CACU extraordinario Cristian Espinosa el Pitti el Pitti varios varios ¿Pastore? no, Pastore yo no lo tuve lo trajo Carlos Babington cuando yo me fui al proyecto Barcelona no, no Pastore jugaba en talleres cuando yo estaba con la de inferiores si Pablo Gol si Grimi si Sánchez Prete que lo tuve ahora en Sacachip un jugador extraordinario también que ahora está muy bien hizo el curso de técnico Cristian varios varios jugadores extraordinarios después que me tocaron dirigir porque vinieron al club como el Rolfi como Pato Pato para mí un fuera de serie Pato yo creo que si Pato en el nivel que estuvo a veces algunas temporadas en Huracán hubiese tenido la de Boca o la de River era jugador de selección siempre no tengo duda era un jugador que veía antes la jugada realmente aparte de la pegada que tiene siempre veía antes la jugada son esos típicos jugadores que juegan con espejitos en los costados igual que Cacu Romero de Amarra ven todo como era el Bocha Néstor contame de la época el otro día nos acordamos de los proyectos para juveniles en la Asociación del Fútbol Argentino las carpetas que circularon y que te pasa a vos en ese momento acordemos además una etapa de transición de crisis la normalizadora pero claro la comisión normalizadora y cuantos proyectos que se presentaron y vos estuviste ahí también con el tuyo si había muchísimas carpetas que nosotros me la hicieron presentar a mi no la presenté en ese momento yo venía de ganar varias cosas yo y todos los muchachos pero bueno me tocó a mi con los títulos el ascenso y varios juveniles que habían salido a la luz aparte de ya 10 en ese momento casi 15 años de trayectoria 10 años y presenté la carpeta me acuerdo que se le entregaron a Miadosky si no me equivoco Jorge Miadosky exactamente presidente de San Juan y después fueron a votación votó Ramón Cabrero votó Pancho Sá votaron varios no sé si McAllister no me acuerdo se van cayendo las carpetas y quedan tres carpetas tres carpetas me acuerdo que quedan tres carpetas una era la nuestra yo estaba con Miguel Ángel Brindisi y en Pupi Zanetti no había dado el que sí que no que era el que iba a monitorear todo el exterior para que no nos para estar vivo como estuvo José y Hugo con Messi para que no se nos escape ningún jugador y después en un momento se habló de Batistuta también me acuerdo en ese momento Batistuta y no me acuerdo quién más si era Claudio Viva no me acuerdo bueno a mí me llaman a las seis de la tarde diciéndome que éramos nosotros así nomás son ustedes es más un periodista muy importante en ese momento nos nombra a nosotros por eso te debes acordar vos que éramos nosotros los que íbamos a las juveniles estaba ahí nomás sí y después después del anuncio a la hora y media me llama una persona muy importante me dice no olvidate no vas vos no va ninguna carpeta ¿cómo no va ninguna carpeta? pidieron 40 carpetas a mí me dijeron que mande la carpeta en ese momento y no 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 vas olvidate no vas y yo hablo en ese momento con que Dios lo tenga en la gloria un fenómeno un tipo extraordinario que aprendí un montón a Ramón a Cabrero y me dicen esto votamos a ustedes votamos a Miguel a vos olvidate los votos fueron de ustedes es verdad que iban ustedes ganaban ponele hubo 6 votos 5 a nosotros no había votado y bueno nada tenía razón el que me llamó al otro día si no me equivoco en ese momento después fue Miguel Micó si no me equivoco fue Miguel Micó y después fue Úbeda Úbeda claro claro después fue Úbeda después fue Claudio claro 2017 dirige el mundial de la famosa categoría 97 98 sí Úbeda Micó Úbeda fueron ellos ¿qué pasó? no me pregunté no lo sé es fútbol yo siempre digo lo mismo ¿viste? yo a veces digo ¿qué es eso? cuesta tanto salir campeón ¿no? juegan todo para salir campeón sale uno y a mí mal o bien te tocó me tocó dos veces exactamente juegan todo para ascender ascendimos juegan todo para entrar a una libertadores fuimos a Perú ganamos 4 a 0 Alianza Alianza Lima exactamente y entramos en libertadores o sea me tocaron 4 finales en un equipo que venía hacía 41 años no salir campeón y y y que perdía todas las finales y me tocó ganar 4 finales y yo la verdad honestamente a veces no entiendo por qué no tuve la posibilidad por ahí ahora ya no ¿viste? como te decía chiquito fuera de micrófono estoy muy cómodo en este cargo y muy cómodo como estoy pero en ese momento ¿por qué no me vinieron a buscar? sí me vinieron a buscar los primeros 6-7 meses y después no me vinieron a buscar claro sí fue raro ¿me entendés? y hay entrenadores que yo los respeto a todos muchísimo porque son todos compañeros de laburo y y que dirigen 20-25 años y nunca salieron campeones nunca ascendieron y cada 15 días tienen otro equipo entonces ¿cómo puede ser? algo falla por ahí fallo yo no sé qué sé yo a veces el apellido es más fuerte que el laburo sí el apellido los contactos el mostrarte fijate que yo ahora hacía como 3-4 meses y no salía a ningún lado y bueno están ustedes me siento re cómodo y vengo y hablo y me expreso un placer no a ustedes muy agradecido a todos por favor me hicieron pasar un momento bárbaro una caricia al alma me hicieron